Quiero mandarle un saludo al pueblo de Puerto Rico. Resulta que ayer se cumplieron 33 años, 33 años del presidio de Oscar López Rivera, héroe independentista del pueblo de Puerto Rico y cuando decimos del pueblo de Puerto Rico, del pueblo entero. Aquí tenemos una foto, miren qué hermosa esta foto de Oscar López Rivera, allá donde está preso por sus ideas de independencia. Su único delito, su único delito es soñar con la independencia de Puerto Rico. Es su único delito, soñar con la independencia de Puerto Rico y que esa hermosa bandera del Caribe Central, nuestro Caribe Central, algún día hondé libre, sin tutoría de nadie. Eso lo soñamos. Y nosotros hemos aprendido a convertir los sueños en realidad. La independencia, la independencia es un valor de la humanidad sin lugar a dudas. Los Estados Unidos se sienten orgullosos, ¿verdad?, de su proceso de independencia y de sus fundadores, de George Washington, ¿verdad?, todos amigos de Francisco de Miranda en su momento. Se sienten orgullosos de su historia. Los 4 de julio, en los Estados Unidos, nosotros estuvimos una vez en Boston, un 4 de julio, con el grupo Boston, y nos llevaron a la ciudad de Boston y el 4 de julio, una fiesta monumental. Creo que es difícil conseguir en un país del mundo donde se celebre más y con más fuerza la declaración de independencia, la independencia de su país. En nuestro país la celebramos, la conmemoramos, la recordamos, pero en los Estados Unidos es una fiesta. Y yo me preguntaba esa vez, bueno, porque ellos celebran su independencia, ¿verdad?, y porque se oponen a la independencia de nuestro país, ¿verdad? Porque si la independencia es un valor humano, indeclinable, debería ser respetado como tal. Por eso hoy recordamos a Oscar López Rivera, gran independentista. Es el preso político más antiguo de la humanidad, 33 años detenido. Es un Mandela, Oscar López Rivera, es un Mandela de América Latina y del Caribe. Es nuestro Nelson Mandela. Nosotros le pedimos al presidente Obama, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, y me atrevo a decir, a nombre de los patriotas, de la gente que ama la causa de la independencia de América Latina y del Caribe, que conceda la libertad inmediata a Oscar López Rivera. Porque Oscar López Rivera, su único delito es soñar con su tierra puertorriqueña, libre e independiente. ¡Que viva Oscar López Rivera! ¡Que viva los ideales de independencia de nuestra América Latina caribeña!